¡Aquí manifesto mi presencia para decirles lo que nos afecta, nosotros, la red de los haitianos en Chile, después la situación que ocurrió después del 23 de septiembre contra los dominicanos de origen haitianos en República Dominicana. Tuvimos que organizar una marcha contra esa situación el domingo 24 de este mes. Había casi 100 personas de origen haitiana que manifestamos en ese día para decirles no a esa decisión. También llevamos una carta hacia el consulado de República Dominicana para poder recibir la carta, pero lamentablemente fue para nosotros una decepción, pero no vino ningún representante para recibir la carta. Si quiere, puede leer la carta para decirle lo que estaba en la carta cuando llevemos esa carta el domingo. Presidente de la República Dominicana, Palacio Nacional de la República Dominicana, señor presidente, nos dirigimos a usted para darle a conocer la siguiente declaración. Somos la red de organización haitiana en Chile, la integran persona que se vieron obligadas a migrar en búsqueda de nuevas oportunidades, tanto para nosotros como para nuestras familias. Como usted sabe, migrar representa un gran sacrificio para la persona, pero es también un tremendo aporte al desarrollo económico, social, cultural y demográfico para la sociedad que la acoge. Señor presidente, el desarrollo de derecho internacional ha sido seriamente afectado por el fallo del Tribunal Constitucional, de vuestro país el día 23 de septiembre del 2013, en contra de los dominicanos y, en particular, para aquellos que comparten nuestra ascendencia haitiana. Consideramos esa decisión como un genocidio ciudadano y un atropello fragante a los derechos humanos. Conocemos las diversas convenciones y tratados internacionales que ha firmado su país en defensa y a favor de los derechos humanos. Una muestra de ello es que la Constitución de 2010 establecía el yo soli como la base de la ciudadanía dominicana. Desde Chile y con el respeto que tenemos hacia usted y a su país, condenamos con toda nuestra fuerza esta decisión gravísima. Ella daña a las personas y a la relación entre los pueblos vecinos y hermanos. Solicitamos su intervención para que el Tribunal Constitucional revise y anule este fallo. Sabemos que esta situación no se resolverá de inmediato, pero esperamos tener de su parte una respuesta favorable lo más pronto que sea posible. Para respaldo de este documento filmamos a nombre de la red de organizaciones haitianas en Chile. Bueno, Sonjan, Iglesia Elegida de Dios. La red de organización haitiana en Chile hace propicia la oportunidad para reiterar las sugeridas, las seguridades de su más alta distinguida consideración. Aprovecho este momento para solicitar a la comunidad internacional, al país también que estamos bien acogidos en Chile, a todos los países vecinos, a todos los países internacionales, a tomar en consideración esa decisión de la ruta dominicana contra los dominicanos de descendencia haitiana. Es una decisión, como ya decía la carta, un atropello al frente del derecho internacional. Pedimos por favor de ayudarnos a recuperar a esa persona que quitaron su nacionalidad. Es como quitaron la vida. Si no tiene una nacionalidad para vivir, para sobrevivir, no tiene derecho a comprar, tiene derecho a estudiar, derecho a hacer lo que quiera porque no tiene una nacionalidad. Entonces, es así, es destruir ese grupo de esas personas como más o menos aproximadamente como 200 personas sin nacionalidad. Eso es un atropello muy fuerte, muy duro. Por eso les pedimos por favor de apoyarnos en esa decisión para que la ruta dominicana se devuelva de esa decisión. Un fuerte gracias. Le pedimos que acompañarnos en todo. Muchas gracias.